ahora os muestro el campito aquí en esta maceta nos ha salido una tomatera y vamos creo que ya tiene tomate vamos a verlo una tomatera espontánea así mirar mira qué tomatito esto va para ser el primer año que ya veis que era un terreno no muy alto para hacer la agricultura pero la constancia hace aquí por fin ya hemos logrado tener un tomate en condiciones y creo que había otro aquí yo pensaba que no iba a hacer tomates y otro y otro aquí también tenemos ayer los pimientos que están haciendo pimientos en fin disfrutando del trabajillo y bueno aquí tenemos creo que había algunas fresas y creo pues no habíamos visto las fresas bueno sí que están en flor toda la semana suelo pillar o coger o agarrar una o dos fresitas porque total plante dos plantas de prueba lo que no salieron fueron las lechugas y bueno lo que son los melones pues mirar ya nos hemos comido uno o dos y luego estos que se están pudiendo lo vamos a cortar para las gallinas y para los patos vale en fin que es el primer año de campo en una zona muy muy no adecuada para plantar aquí planteé unas cañitas o sea unas semillas de cañas de maíz y mira también están están saliendo las cañitas para hacer como un pequeño cercado donde están las cañas es donde planteé la semilla vale ahí donde están las cañitas ahí es donde están las cañitas en fin poquito a poco se va viendo color y luego como siempre os digo aquí fijaros si tenemos espacio hasta allá al final y luego el ancho aunque va de bajadita va de bajadita un poco al barranco pero bueno y aquí da el sol o sea que lo importante de las huertas o del huerto es que tenga bastante y bastante sol directo y luego pues mirar el trocito que tengo más todo lo que tengo hacia hacia la casa o sea que bueno hacia la casa me refiero a la parte de arriba o sea que fijaros si tengo terrenos para cultivar poquito a poco eh venga y muchas gracias por seguir el canal hemos llegado a los tres mil tres mil eh suscriptores o seguidores me da igual y nada pues seguimos adelante y luego al ladito a esta parte si que es verdad que quiero hacer un pequeño vivero a ver si para la primavera siguiente ya lo tengo terminado porque faena faena y bastante veis mis pequeños esquejes como van saliendo estos son los olivos que voy cortando de por aquí de los olivos que hay que salen del suelo y mirar estos olivos los he repicado yo vale o sea esto ya van teniendo forma que se pueden preparar como pre bonsais y estos son los que yo repico pues repicar quiere decir que plantados de brote o bien de semilla y cuando tienen ya unos dos brotes en la rama lo que se llaman estadios ya le hacemos el repicado que sería esta planta que es una planta repicada de lo que ha surgido del suelo o bien de semilla más adelante tengo previsto hablaros de abonados vale porque en nivel flora he visto unos productos bastante bastante eficaces eficaces son productos nuevos que va a venir muy bien para para el campo y para la producción hablando en plan humilde no en plan yo trabajé en uno de los viveros más importantes de europa pero yo soy el pequeñín vale pues si no lo sabéis y me trabajé en viveros jardines de san valero en valencia que eran 45 viveros por toda la comunidad valenciana y exportábamos a alemania francia en fin era éramos muchos éramos muchos éramos muchos era un vivero muy grande y allí estuve 12 años trabajando venga fue mis inicios en la jardinería claro tenía como 20 años